A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a leer en el Salmo 63 y vamos a leer versículos 1 y 2. Y dice así, Para empezar, siempre debemos darle gracias a Dios. Porque no es algo que nosotros vamos a descubrir. Es decir, no es algo que nosotros vamos a ser los primeros en descubrir o en experimentar. ¿De qué está hablando hermano Rodríguez? Le estoy hablando de un hombre como los hombres que estamos aquí. Le estoy hablando de un ser humano, tan humano como las mujeres que están aquí. De aquí en adelante voy a tratar de incluir a las mujeres, de mencionar a las mujeres. Yo creo que esto no desagrada a Dios, al contrario. Y los que predican, empecemos a salirnos un poco del orden y no solamente mencionemos el hombre, el hombre, el hombre. Sino que mencionemos el ser humano, la persona, para que así también se sienta la hermana incluida. Porque ya en el Señor, dice la Biblia, ya no hay varón ni mujer. O sea, ya no es el hombre nada más, o la mujer solamente, sino hombre y mujer, porque ambos vienen de un mismo origen. Puede darle un aplauso al Señor, si así lo desea. Gloria a Dios. Dice aquí, vamos a comenzar. Salmos 63, versículos 1 y 2. Salmos, escuchando a un hombre, a un hombre que nació de una mujer, como los hombres que estamos aquí. Y yo le doy gracias a Dios por tener ejemplos como este hombre. Por tener quien nos da testimonio de lo que él experimentó, de lo que él vivió. Por eso, mi hermano, mi hermana, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Dice así el salmista David. Hablando con Dios, póngase usted a pensar que allá al salmista no le importa que usted lo esté viendo o que usted lo esté escuchando. Él simplemente se pone a hablar con Dios. Y dice ahí, Dios, mi Dios eres tú. Mire que precioso, está hablando con Dios, sin importarle si usted lo mira o si usted lo escucha. Es su trato con Dios. Es su relación con Dios. Y nosotros debemos aprender de Él. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Y a usted qué le importa que piense la gente de usted? Ya les he dicho yo, desde hace más de 40 años, hay gente que dice que yo soy bueno para hacer teatro. Que me encanta llorar y gritar y todo para embobar a la gente y tenerla aquí. A mis hijos les llegaron a decir, a los que ahora son hombres, que ya son más viejos que yo. Cuando era niño les decía, a tu papá no le da vergüenza ponerse a gritar y a llorar ahí delante de la gente. Y ellos me llegaron a preguntar, papá, ¿no le da vergüenza? Y les decía yo, ¿y de dónde agarraste eso? Pues los hijos de los hermanos nos dicen. Y yo les decía, no, no me da vergüenza. Pero ¿por qué, papá? Si tú vieras dónde estaba yo. Y si tú vieras que ni los golpes de mi padre me apartaron de ese camino. Ni siquiera las lágrimas de mi madre que tanto amé, me pudieron apartar. Pero el amor de Dios, sí me sacó de ahí. El amor de Dios, sí me rescató. Y por eso no me avergüenzo del Señor. Mira lo que dice el Rey David. Una vez más, pon atención en lo que estás leyendo. Deja de pensar en cualquier cosa y pon tu mirada en David. Que ni siquiera te está mirando. Que ni siquiera se preocupa si lo oyes o no. Él simplemente se pone a hablar. Así. Solo. Y está diciendo, Dios. Dios mío eres tú. Qué tremendo. Como diciendo, yo no sé si otros te toman en cuenta. Yo no sé si a otros les importas. Yo no sé si para otros existes. Pero Dios le habla directamente. Dios, mi Dios, eres tú. Señor, si no hay nadie más que diga que Dios existe. Señor, aquí tienes uno. Que sí cree que existes. Señor, si nadie te quiere servir, es asunto de ellos. Aquí hay alguien que sí te quiere servir. Señor, si nadie cree que tú eres poderoso y haces milagros. Para mí, tú sigues haciendo milagros y sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Señor, qué precioso es leer la Biblia y descubrir a alguien hablando solo ahí. De pronto, cuando menos acuerdas, te dan ganas de imitarle. De pronto, cuando escuchas y con los ojos del Espíritu, ves a David hablando ahí. Como que crees que sí realmente existe ese Dios. Y este David parece que él es el único que es dueño de Dios. Porque dice, Dios, mi Dios, eres mío. ¿Estamos entendiendo? Mira lo que dice, Dios, mi Dios, eres tú. Pero mira lo que dice acá. De madrugada te buscaré. ¿Este sabe lo que quiere? ¿A este nadie le dice, levántate temprano? ¿A este nadie le dice, deja de dormir algo? Y busca a Dios. Eso es muy personal. Eso es muy de David. Y ahí es donde uno aprende. Donde uno se da cuenta que a través de los años y a través de los siglos, ha habido hombres y ha habido mujeres que se han dado a Dios con todo su corazón. Ahí tienes a uno. De madrugada te buscaré. Señor, yo te voy a buscar. De mí sale a mí que nadie me diga que haga esto. Y yo les digo, hermanos, qué precioso es tomar en serio las cosas de Dios. Qué maravilloso es que tú sientas que Dios se manifiesta en tu vida y que tú realmente lo creas que es Dios. Y sigas. O sea, te dejes tomar por ese Dios. Como dijo el Señor Jesús, tiene que cumplirse en ti y en mí. Cuando le dijo a la samaritana, el que beba de esa agua del pozo, volverá a tener sed. Más el que beba del agua que yo le daré, desde el momento que sienta esa agua dentro de sí, esa agua se va a convertir en un manantial que fluye, que se mueve, para vida eterna. Es un manantial desde el momento que cae allá dentro de ti. Te voy a comentar algo. Allá en Michoacán, donde tengo mi casita, tengo el privilegio que Dios me regaló un manantial. Aquí está mi casita, hay una bajada, un arroyo, donde viene agua natural de un nacimiento, no es agua contaminada. Donde hay mojarras, donde hay vagres, donde hay langostinos. Y luego subes así, y allá hay unos árboles, pero enormes, gruesos, altos. Y en el tronco de uno de esos árboles, brota un manantial de agua. Y yo, y yo compré ese terrenito como en el 2003 o 2004, no recuerdo. Y ahí estaba ese manantial. Y ya ha habido agua todo el tiempo, llueva o no llueva. Ahí está el agua, brotando y brotando y brotando. Y enseguida hay otro manantial en el terreno de otra persona. Y en un tiempo, hubo envidias entre algunas personas ahí. Y dejó de aparecer el agua. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosas, no! Manantiales que por siglos han estado naciendo ahí. De la noche a la mañana, un manantial de esos, no el de nosotros. El del otro lado, dejó de salir el agua. Y me di cuenta que era por envidias entre personas ahí. Y yo digo, ¡qué tremendo! Algo que no agrada a Dios, puede hacer posible que ya no corra el agua. Grábate esto. Yo conocí al Señor y el día que lo conocí, ese día sentí la gloria de Dios. Y simplemente quise seguirlo sintiendo. Y de ahí, hasta el día de hoy, nunca me ha faltado. No ha habido nadie que me vea triste y me diga, hermano, ¿qué le pasa? No, siente al Señor, tiene problemas espirituales. No, gracias a Dios, siempre ha habido suficiente agua para mí y para compartir con los demás. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¡Aleluya! Oye esto. Aprende a tener un encuentro con el Señor y no lo descuides. Mantente con esa relación. No, no dejes pendiente esa comunión con el Señor ni un instante. Dice aquí el salmista, el Rey David, hablando con Dios como si lo conociera. Y como te digo, si tú conoces a Dios, ¿por qué no hablar con Él? ¿Y por qué no hablar como tú lo sientes? Y si alguien te ve, que te vea. Si alguien te escucha, que te escuche. Si alguien te juzga de loco, que te juzgue de loco. Dice el salmista, Dios, mi Dios eres tú. ¿Alguien lo oyó? Y aquí el mismo lo deja escrito tal como lo sintió. Dios, Dios mío eres tú. Oye esto. De madrugada te buscaré. Yo te voy a buscar. Yo lo voy a hacer. Nadie me va a forzar. Yo lo siento. Algo me mueve a hacer aquello. Mira, qué preciosa es la relación íntima con el Dios de los cielos. Mira, de madrugada te buscaré. Luego dice algo enseguida. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Te buscaré de madrugada porque siento necesidad de ti. Porque tú eres mi vida. Porque sin ti yo no puedo vivir. Me hace falta tu oxígeno celestial. Si yo no tengo relación contigo, no puedo respirar. Me hace falta el aire. Qué precioso es. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu gloria y tu poder. Así como te he mirado en el santuario. Quiero que ponga atención. Una vez más lo vamos a leer. Porque muchas veces nosotros nos guiamos solamente por lo que otro hace o lo que otro aconseja. Somos muy dados a eso. Si no ponga atención cuando alguien le visita. Alguien le visita. Y de pronto usted dice, he sentido últimamente un dolorcito acá. Y ella le dice, mira yo sentí ese dolor. Y me tomé esto. O compré esto en tal parte. Y me siento bien. Y corre luego, luego a comprar aquello. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le dijeron. Y yo les digo, hermanos. Yo conozco algunos salmos de memoria. Los aprendí de memoria. Y aquí tenemos el salmo 63. Y casi nadie lo cita. El salmo 23. Todo el mundo lo cita. Y mucha gente dejaba sus Biblias abiertas en el salmo 91. Y creían que eso traía bendiciones. Y que con eso no había espíritus que se manifestaran. Y abre tu Biblia en el salmo 23. Y déjala en la noche. Y verás que vas a dormir tranquilo. No, hermanos. Eso es lo que le dicen. Falta lo que usted experimenta. Lo que usted sabe que es real. Lo que usted sabe que sí es bendición. Gloria a Dios. Yo tengo un salmo preferido que es el salmo 84. Y otros más. Este es uno también de los muy especiales. Mira lo que dice. Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida. Donde no hay aguas. Para poder ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Ponga mucha atención. Aquí hay alguien que no era la primera vez que se dirigía a Dios. Esto era algo que él hacía todo el tiempo. Qué precioso es poder descubrir a esa gente que tiene esa relación con Dios. Y que cree que Dios existe. Y que habla con una seguridad. Que uno quisiera también tener aquello. Dice el Rey David. Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida. Donde no hay aguas. Déjame leerte otra Biblia. Y te voy a leer. La Biblia. Nueva traducción viviente. Últimamente me ha dado por citar otras Biblias. Porque luego otras Biblias. Traducen de una manera más certera. De una manera que se entiende mejor. La Biblia Nueva traducción viviente. En los versículos 1 y 2 dice. Oh Dios. Oh Dios. Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mire que precioso. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada. Donde no hay agua. Si tú estás mirando la Biblia Reina Valera. Y ves esta. Como que hay cosas que no le entiende uno muy bien en la Reina Valera. Y en esta se ve más. Más claro se siente la parte esta más completa. Mira lo que dice. Oh Dios. Tú eres mi Dios. Dios. De todo corazón te busco. Te busco porque yo lo siento. Te busco sin que nadie me presione. Te busco porque yo soy el que necesito o el que quiero estar contigo. Una vez más. Que no te acostumbres. A que te guíen. A que te lleven. El animalito allá en la montaña. Ahí en ese lugar. En ese arroyo que te digo que corre. De nacimientos naturales. Ahí por mi casa. Si yo me quedo ahí en la noche. Puedo ver los venados viniendo a tomar agua ahí. Los animalitos hermanos un día encuentran el lugar donde hay agua. Y ya de ahí no esperan que nadie les lleve al agua ni que los traiga. Ellos solitos buscan el agua. Y por eso mire lo que dice aquí el salmista en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dios. Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. Todo yo te necesito. En esta tierra mira. En esta tierra reseca y agotada. Donde no hay agua. Señor. 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 Te necesito. Todo mi ser te necesita. En este mundo. Donde no hay nada. Que pueda hacerme sentir saciado espiritualmente. Podré tener todo lo que yo quiera. De lo que este mundo tiene. Pero las cosas espirituales. Señor. Solamente tú las puedes proveer. Solamente tú las puedes dar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Señor. Oigan. Oigan bien. Y fíjese por donde le voy a estar llevando. En estos días. Estamos buscando. Encontrar la bendición. En la casa de Dios. En el edificio. Donde nos congregamos. Como le digo. Hay muchos cristianos. Que ya son tan espirituales. Que dicen. Yo soy el templo. Del Espíritu Santo. Nosotros como congregación. Somos el templo del Espíritu Santo. Ya no tenemos que poner. Nuestro corazón. En el lugar. Hecho de manos de hombres. Es que el lugar no tiene nada. Pero. El congregarnos. Dice. O ignoráis que vuestro. Cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O ignoran que ustedes son. El templo del Espíritu Santo. Entonces nos reunimos. En este lugar. A donde yo voy. Es. A lo que recibimos. Donde nos reunimos. Y este lugar. Hermanos. Un día. Se edificó. Con el propósito. De que el pueblo. Del Señor. Se reuniera. Y Dios prometió. Hablándole a Salomón. Y le dijo. Ahí donde ustedes. Se reúnan. Ahí yo les voy a escuchar. Desde el cielo. Y ahí los voy a bendecir. Y Dios lo sigue haciendo todavía. Hasta este día. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos buscando. Que podamos creer de corazón. Que el Señor está en medio nuestro. Y que el Señor hace milagros. Yo estoy ahorita buscando una bendición de Dios. Y lo estoy haciendo en mi casa. Pero es algo. Que lo estoy buscando. Y lo estoy pidiendo. Y a la vez estoy reprendiendo a Satanás. Porque yo tengo estorbos espirituales. Satanás no quiere que esté con ustedes. Satanás no quiere que esté en mi hogar. Y Satanás me ataca mucho. Yo con cosas físicas. Y con estrés. Con depresión. Para que yo salga volando de mi casa. Y que no esté con ustedes. Porque sabe que le soy estorbo en la casa de Dios. Y sabe que si Él me saca de mi casa. Puede hacerme daño. Él no me hace daño por la mujer ajena. No me hace daño por el dinero. No me hace daño por la fama. Pero si puede buscar darme problemas por mi familia. Y puede buscar darme problemas por mi salud. Y hace unos días. Que el Señor me dijo que viniera. Empecé a venir. Y al siguiente día. Ya tenía los oídos tapados. Y ya estaba empezando a punzarme los oídos. Y de ahí. O te vas a ver al médico. O Dios tiene que hacer algo. Pero para que Dios haga algo. Lo tienes que pelear. Tienes que luchar. Y que hace hermano Rodríguez. A todas horas. Le digo Satanás eres un mentiroso. Satanás tú no tienes poder. Y le digo Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Y le digo al Señor Jesús. Señor tú derramaste tu sangre. Y borraste mi pecado. Pero también Señor llevaste mis enfermedades. Y eso es a toda hora. En la madrugada me despierto. Y ahí estoy. Y en el día a cualquier hora. Y hermanos ahorita. Te puedo decir. Hace tres días les dije. Ya va como un 90% de mis oídos tapados. Y ya en este momento le puedo decir. Evenecer. En este momento le puedo decir. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Y no había otra cosa. Más que ir al doctor. Y el doctor no te dice otra cosa. Más que te da un medio kilo de penicilina. Tómatela. Y con eso se te va. No hay otra. O. Meterte con el Señor. Y ahorita estoy luchando con algo más. El estrés es algo que. Mi mente está muy cansada. Son muchos años. Con muchos problemas. Con muchas cargas. Con muchas cosas. Pero yo creo que aún el Señor puede trabajar en eso. Pero hay que luchar. Acuérdate. Ahí está la medicina. Pero hay que tomársela. Aquí estaba un hombre. Que conocía a Dios. Y dijo. Señor. Mi Dios eres tú. Y yo tengo que buscarte. De madrugada. Te buscaré. Madrugaré a buscarte. Haré tiempo para ti. O hago tiempo para ti. O pido permiso en el trabajo. Para ir al doctor. No hay más. Pero el Señor. Nos quiere mostrar. En estos días. Que en estas reuniones. Que normalmente hacemos. Pero que muchas veces. No tenemos. Esa revelación. Y simplemente. Nos reunimos. Y déjeme decirle. A veces. Venimos con esas cadenas. Cadenas de problemas. Cadenas de enfermedades. Cadenas de estrés. De depresión. Y todo eso. Yo las veces. Que me voy a México. Me voy. Y me meto. Con el Señor. Allá. A luchar. Y yo le digo. En estos últimos. Veinte años. He estado viviendo. Por el puro poder de Dios. Porque el Señor. Me ha estado. Dando la victoria. Cada vez. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Grábese esto. Grábese esto. Fíjese lo que dice acá. Voy a ir con usted. A la Biblia que usted tiene. Para que usted me pueda. Entender. Con toda. Claridad. Mire lo que dice aquí. En. Los versículos. Uno y dos. Dios. Dios mío. Eres tú. De madrugada. Te buscaré. Mi alma. Tienes sed de ti. Mi carne. Te anhela. En tierra. Seca. Y árida. Donde no hay. Agua. Dice en el verso dos. Para ver tu poder. Y tu gloria. Nota aquí. Así. Como te he mirado. En donde. En el santuario. Así. Como te he mirado. En el santuario. O sea. Que vamos a buscar. Esa bendición de Dios. Y a pelearla. A luchar por ella. A declararle al Señor. De corazón. Como lo hizo el salmista. El salmista. Simplemente. Hizo una declaración abierta. Quien lo veía. Pues a mí que me importa. Quien lo va a criticar. A mí que me importa. Lo que me importa. Es la relación. Que yo tengo. Con Dios. Lo que me importa. Es. Declararle al Señor. Lo que yo siento. Y ahí. Que pase lo que pase. Gloria a Dios. Entonces. Póngase en las manos de Dios. Háblele a Dios. Créale a Dios. Y en estas reuniones. Saquémosle provecho. Porque. Hemos visto hermanos. Miles. De testimonios. Yo he visto miles de testimonios. He estado hermanos. En lugares donde he predicado la palabra de Dios. Y las filas para dar testimonio. Han sido grandísimas. Que no hemos podido pasar a toda la gente que dé testimonio. De como Dios se manifiesta. Cuando el pueblo abre su corazón. Entonces hermanos. Hay que darle oportunidad al Señor. De que haga algo. Pero hay que tomar estos ejemplos. Como el ejemplo del salmista. Que dice. Mire. Una vez más. Grábeselo. Y luego vamos a pasar. A otra. Biblia. Dios. Dios mío eres tú. De madrugada. Te buscaré. Yo mismo. Te voy a buscar. Voy a hacer tiempo. De madrugada. Te buscaré. Te buscaré. Buscaré un tiempo especial. Para encontrarme contigo. Mi alma. Tiene sed de ti. Mi carne. Te anhela. En tierra seca y árida. Donde no hay agua. Y en la Biblia que acabo de leerle. Dice. Mi alma. Tiene sed de ti. Porque en esta tierra. No hay nada que satisfaga. Mi ser espiritual. Mire que precioso. Y me llama la atención. Lo que dice. En el versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado. En el santuario. Este hombre está hablando. De algo que ya ha vivido. Yo no sé si tú has visto la gloria de Dios. En un lugar como este. Hemos visto cientos y cientos. No le digo a usted miles de testimonios. Le diría. Hemos visto miles de testimonios. Desde las campañas que hemos tenido. Las iglesias donde hemos estado. Campañas por todos lados. Pero aquí. En esta iglesia. Hemos visto. Cientos y cientos. De testimonios. Hemos visto cientos y cientos. De testimonios. En el santuario. Y por qué no seguimos buscando. Y por qué no seguimos creyendo. Y por qué no seguimos practicándolo. Grábese esto hermanos. Y oiga lo que me dijo el Señor. Vienen más plagas. Vienen enfermedades que todavía no se conocen. Y con las enfermedades que ya tienen. Como el diabetes. Como la artritis. Y el cáncer. Y el cáncer. Y tanta cosa. Ya no hayan que hacer. Fíjese bien. Ya no hayan que hacer. ¿Qué será cuando vengan las demás desconocidas? ¿Qué será cuando vengan más problemas todavía? Ahorita ya la situación está crítica. Las tentaciones hermanos. Ya las tiene una encima por todos lados. Donde quiera te aparecen. Y el Señor hermano, hermana. Quiere que aprendamos a estas reuniones. Sacarles provecho. Porque si no. Simplemente nos vamos a estar reuniendo. Por costumbre. Por inercia. Por religiosidad. Pero Dios quiere que tengamos esa relación íntima con Él. Piensen esto. ¿Qué será si un día. Viene alguna calamidad. Va a ser más difícil cada quien estar en su casa. Eso ya lo hemos visto últimamente. Una de las cosas que pasó. En este momento no es tanto. Pero tiempo atrás. Una persona se enfermaba. Y se la llevaban al hospital. Y de ahí. Posiblemente ya no salían. Ahora. Muchos hermanos. De esos que se llevaron ahí. Yo le aseguro que murieron. Llorando. Y sintiéndose abandonados. Pero si usted llega a tener. Una relación. Como la que tiene. Con el. Como la que estamos viendo. Que el salmista tiene con Dios. Que lo metan donde lo metan. Usted va a decir. Señor. Tú eres mi Dios. Te buscaré. Pues no hay nadie contigo. Que importa que no haya nadie conmigo. Yo te conozco. Yo sé quién eres tú. Señor. Si salgo de aquí o no salgo. ¿Cuál es el problema? Si salgo aquí. Vuelvo a ver a mi familia. Si no salgo de aquí. Me voy contigo. ¿Cuál es el problema? Si estamos entendiendo. Ese es el propósito de Dios. En estos días. Que empecemos a practicar hoy. Que empecemos a practicar aquí la fe. Porque de otra manera. Muchos le van a dar la espalda al Señor. Y luego que aparecen las tentaciones. ¿Cuáles tentaciones hermano? No voy a dar nombres. Pero usted va a oír. En la radio. Y usted va a ver en la televisión. Que hay muchos por ahí. Que se visten con el manto de la fe. Pero de Dios no tienen nada. Negociantes, comerciantes de la fe. Y que utilizan el evangelio. Y las promesas de Dios. Para atraer a la gente ahí. Y como que ahí cada persona que va. Es sana y es libre. Y hay muchos cristianos. Que se quedan con la boca abierta. Y mirando. Ya nada más ellos están en su casa. Pero su corazón ya está metido ahí adentro. Y quisiera irse ahí. Porque a ver si ahí sí. Ha habido hermanos. Que corren a donde dicen. Viene un predicador. Que se sana a toda la gente. Y todos los hermanos desesperados por ir. A ver si ahí sí. Le digo que un hermano. Que predicaba aquí en esta iglesia. Un día me dijo hermano Rodríguez. Yo quisiera irme a Corea. ¿Y qué vas a hacer a Corea? Y yo le digo. Es que quiero ir a la iglesia del doctor Cho de Corea. Que dicen que tiene 50 mil miembros. ¿Y eso qué tiene que ver? No. Dicen que se mueve el poder de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues yo quiero que Dios me use como Él. Y le digo. Yo entiendo tu deseo. Pero. ¿Será que solamente el Señor está en Corea? Entonces. ¿No lo tenemos aquí? Aquí lo tenemos también. Lo que pasa es que no le damos. Yo no voy a decir que no está allá en la iglesia del doctor Cho de Corea. Yo no voy a decir eso. Porque no me consta. Pero lo que sí voy a decir. Que aquí lo tengo yo. Que aquí lo tenemos. Que si está allá es el mismo que está aquí. Porque tenemos el privilegio de tener al único Dios que está en todo lugar. Entonces. Hay que empezar a darle oportunidad. Y el Señor me dijo. Comiencen a practicar ahora. Para que cuando venga esa presión tan fuerte. Ustedes ya estén practicando la fe. Porque si no con todo eso que viene. Ustedes van a ser incapaces de soportar. Y ahorita es el tiempo que comiencen a practicar la fe. Porque no se detengan. No se entretengan. Y por eso estoy acá. Y les estoy diciendo a los hermanos. Hermanos. En estos días. No me prediquen otro mensaje. Sino lo que Dios sabe hacer en su iglesia. Y no tanto en el edificio. Sino en la congregación. Sino en el rebaño. Porque el rebaño se reúne. Porque el rebaño se acerca uno al otro. Y porque Dios prometió estar entre nosotros. Cristo dijo. Si tan solamente hay dos o tres. Ahí voy a estar yo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Le voy a leer hermanos. En la Biblia. Nueva traducción. Viviente. Le voy a leer. El salmo. Del uno al ocho. Ponga mucha atención. Me voy a detener donde sienta que el Señor quiere que me detenga. Dice así. En la Biblia. Nueva traducción. Viviente. Dice. Oh Dios. Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada. Donde no hay agua. Está hablando. De lo que no se puede conseguir en esta tierra. Para saciar lo espiritual. O para que se te quiten las cosas. Que de parte de Satanás. Y del pecado. Te están molestando. Dice el verso 2. Fíjese lo que dice en esta Biblia. El verso 2. Te he visto en tu santuario. Y he contemplado tu poder y tu gloria. Se da cuenta de que varía un poco con lo que nosotros leemos ahí en la Biblia. Reina Valera. Dice el salmista. Tú eres mi Dios. Madrugaré a buscarte. Y dice. Porque yo he mirado tu poder en el santuario. Así como te he visto Señor manifestarte con poder en tu santuario. Así espero que te manifiestes en esta oportunidad. Se cree que ahí era cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Cuando tenía problemas graves. Temor a que lo matara. Y ahí dice Señor. Mi Dios eres tú. Si me persigues Saúl. O me deja de perseguir. Tú estás conmigo. No me importa si me aparece Saúl por ahí. Tú eres mi Dios. Ciertamente siento temor Señor. Pero tú eres el que me da seguridad. Tú eres el que me da esa fortaleza. Necesito de ti. Aunque Saúl venga atrás de mí. Aunque Saúl me tenga sitiado. Con que yo sienta tu presencia. Con eso hay. Con que yo recuerde lo que tú has hecho. Mire esto. El recuerdo. Cosa que a veces no hacemos. El recuerdo. De lo que hemos experimentado. Debe. De animarnos. Porque muchas veces hermanos. Parecemos novatos. Que está diciendo hermano Rodríguez. Que estamos buscando a Dios. Y esperando y desesperados. Y llorando. Como si nunca hubiéramos tenido una bendición de Dios. Y hay veces que hemos tenido un montón de bendiciones. De sanidades. Desde hace mucho tiempo. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes aquí. Cada uno. Diría muchas cosas. Daría muchos testimonios. Verdad que sí. Eso es lo que dice David. ¿Se acordaba? ¿Se acordaba? ¿De las manifestaciones del poder de Dios en el santuario? ¿Se recordaba de lo que Dios ya había hecho? ¿Se recordaba de lo que ya había visto de parte de Dios anteriormente? Déjeme decirle. Yo ya perdí la cuenta. De los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Los hermanos de allá de Fort Worth. Que posiblemente me estén mirando en estos momentos. La iglesia donde pastorea el hermano Francisco Martínez. Que a veces viene acá. Cuando voy allá. Aquí hay una hermana que no me deja mentir. Que cuando yo voy allá. Después del servicio. Me sirven de cenar. Y cenamos. Y nos dan las dos de la madrugada. Platicando. Y me dicen hermano. ¿Y qué de este testimonio? Cuéntenoslo otra vez. Ya lo hemos escuchado. Pero queremos escucharlo así de usted. Y hermano Rodríguez. El testimonio este y aquel y aquel otro. Y hay veces que les digo. Pues cuál hermanos. Este. Pues ya no me acuerdo. Fíjese. Tantas cosas han pasado. Tantos testimonios tengo. Que hay veces que me los cuentan los hermanos. Y ahí es donde empiezo yo a recordar. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Y grábate esto. Y grábate esto. Que muchas veces estamos en una necesidad. Y estamos llorando y sufriendo. Como si fuéramos novatos. Y no conociéramos el poder de Dios. ¿Me entiendes hermano? Y el salmista dice. Señor tú eres mi Dios. Todo mi ser te necesita. Yo te voy a buscar. Porque yo sé quién eres. Tantas maravillas que he visto en tu santuario. Señor se acordaba de las cosas que Dios había hecho. Y eso le fortalecía. Eso le animaba. A creer. A recibir. Hermano. Hermana. Uno puede no recibir. El milagro que está buscando. Porque hay veces que lo está buscando. Como incrédulo. Como incrédula. ¿Qué está diciendo hermano Rodríguez? Es que el salmista se acordaba. De los milagros que Dios había hecho. Estaba en camino. Estaba siendo perseguido por Saúl. Y el salmista dice. Yo me acuerdo. Mira he visto este milagro. Y este otro milagro. Y en el templo. Y en tal lugar. Y por la noche. Y en el día. Ahí empieza el salmista a acordarse. De todo lo que Dios había hecho. Y ese acordarse de lo que Dios había hecho. Le fortalecía. Le daba más fe. Le acordaba de que realmente estaba. Delante del Dios Todopoderoso. Dios me dice en este momento. Que ha hecho muchas cosas en nosotros. Y a veces. Como que nos encerramos. Como que no tenemos claridad en la mente. Para acordarnos. Y como si Dios no hubiera hecho nada. Estamos ahí. Y hay veces que terminamos. Como que no creímos. Que Dios lo puede hacer. Cuando ya lo hizo. Fíjese. Cuando ya lo hizo. Fíjese lo que dice aquí. Ponga mucha atención. Estoy leyéndole. En la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada. Donde no hay agua. Pero luego dice. Te he visto en tu santuario. Y he contemplado tu poder y tu gloria. Ahí está. Estaba necesitando un milagro. Y recuerda lo que Dios había hecho en su vida. Y eso le aumentaba la fe. Eso le fortalecía la fe. Eso le hacía creer. Que si lo hizo una vez el Señor. Lo iba a volver a hacer. Que si el Señor se había glorificado una vez. Lo podía volver a hacer nuevamente. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. En el versículo 3. A mí me encanta ver a un loco como David. Le digo un loco. Porque está hablando como un loco. No ha visto a los locos. Yo tenía un tío que estaba loco. Yo creo que de ahí heredé. Nada más que él estaba loco en la carne. O sea, loco de a de veras. Y estoy loco en el Señor. Pero. El loco. Habla solo. Solo está hablando ahí. Escriben cartas. Mi tío era. Tremendo para escribir cartas. La gente lo buscaba. Donde dejaba por ahí el libro. La libreta para leerlas. Porque. Pero unas cartas maravillosas. Le escribía al presidente de Estados Unidos. No, no. Si era. No creo que era cualquier cosa. Y ahí estaba solo. Hablando. Y solo platicaba con el presidente. Y solo hacía sus cartas. Pero estaba hablando. Y yo acá veo a un loco. Hablando solo. Y yo le digo. Sigue hablando David. Sigue hablando. A ver si aprendo algo. Ahí estaba solo. No había nadie con él. Y esto es lo más tremendo hermanos. Piensen en esto. De pronto. Según el orden en que estamos. Cualquiera de ustedes. Tiene a quien acercarse. En último momento. En una necesidad muy seria. Hermano Rodríguez. Mire aquí lo necesito. Aunque el hermano Rodríguez. Este batallando también con otra cosa. Pero hermano Rodríguez. Mire tengo esto. Y déjame decirle. Yo no tengo con quien ir. Yo si tengo que ponerme como loco. Ahí hablando solo. A mi esposa no le puedo contar. La voy a poner. Más. Pensativa de lo que. Pueda estar. Hay veces que me dice. ¿Cómo te sientes? Pregúntele. No le contesto. Porque. Pues para qué le voy a contestar. Si le digo que bien. No estoy bien. Si le cuento. La voy a poner. A pensar. Entonces yo acá. Me vuelvo loco. Como David. Solo allá. Pero mire. Qué bonito es. Imitar estos locos. Miren lo que dice aquí. Ponga mucha atención. Dice. En el verso 3. Hablando con Dios. Tu amor. Inagotable. ¿Qué quiere decir la palabra? Inagotable. Tu amor. Inagotable. Que nunca se acaba. Tu amor. Inagotable. Es mejor. Que la vida misma. Qué tremendo. Tener tu amor. Señor. Es mejor que estar vivo. Sin tenerlo. ¿Para qué quiero estar vivo? Si yo no puedo experimentar tu amor. Mire que tremendo. No hay cosa más gloriosa que el amor de Dios. En la vida del ser humano. Tu amor. Inagotable. Es mejor que la vida misma. Y dice esto con signos de admiración. ¿Verdad? Verá. Yo nunca fui a la escuela. Yo nunca fui a la escuela. Pero cada vez que veo. Ese palito así con un puntito abajo. Y luego otro con otro puntito. Y en medio de unas palabras. Quiere decir que hay sorpresas. Una declaración. Enfática. Una declaración sólida. Que se tiene que poner énfasis. Y dice. Tu amor inagotable. Es mejor que la vida misma. Y termina diciendo con esos signos. Cuanto te alabo. Mire que tremendo. Cuanto te alabo. Y el verso 4 dice. Te alabaré. Mientras viva. Que tremendo. Pero grávese esto. Él está hablando del amor de Dios. Que nunca se agota. Nunca hagamos declaraciones. Ni promesas en la carne. Porque usted y yo. Vamos a fracasar. Hay tanta gente que dice. Yo Señor. Nunca te voy a dejar. Cállese. Lo está diciendo por el espíritu. O lo está diciendo porque se emocionó. No le diga así. Porque si lo dice en la carne. Usted le va a volver a fallar. Cuantas veces sea. Pero si usted le dice. Señor. Si tú. Estás en mí. Si tú te mantienes en mí. No te voy a fallar. Porque tú no me vas a dejar. Porque tú me vas a fortalecer. Pero nunca digamos. Ni hagamos promesas. Que salgan de nosotros. Porque le vamos a fallar al Señor. 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 Le digo el salmista en el verso 4. Te alabaré. Te alabaré. En mí. Entonces te alabaré todo el tiempo. Entonces te alabaré. Mientras viva. Bendito sea el nombre del Señor. medio. Señor. Perdido. Y ahí es donde vemos la diferencia. Y porque le escojo yo estas Biblias. Tú me satisfaces más que un suculento banquete Que tremendo Tú me satisfaces más que cualquier comida por deliciosa que ésta sea Tú eres más delicioso Señor ¿Se acuerda cuando los discípulos del Señor Dejaron al Señor en el pozo de Jacob, ahí donde llegó la samaritana Lo dejaron cansado y hambriento Pensaron que a poco era mejor dejarlo descansar ahí Porque a poco iba a batallar mucho en ir con ellos hasta la aldea que tenían ahí Lo dejaron descansando Y ellos no sabían que él quería tratar con la mujer de Samaria Ellos se fueron a traer la comida y él se ganó a la samaritana Y la samaritana se fue a traer la gente de Samaria Y cuando regresaron ya lo encontraron con la mujer y con mucha gente Y le dijeron Señor ahí está tu comida Y dijo ya no tengo hambre Y ellos dijeron ¿Cómo que no tiene hambre? ¿Le daría a esa mujer? ¿Le traerían estos? No, él no había comido Todavía estaba igual Que cuando ellos se fueron Entonces Señor ¿Por qué no tienes hambre? Y eso es algo hermanos que debía tocar nuestro corazón Yo tengo una comida Que ustedes no conocen Que tremendo Yo me sacio de algo Que ustedes no conocen Como aquí que dice el salmista Tú eres más delicioso que cualquier suculento Platillo Dijo el Señor Jesús Mi comida Mi comida Mi alimento Lo que me satisface Lo que me llena Ahí adentro Es hacer la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Que tremendo Es hacer la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Dice en el verso Dice en el verso 6 Recostado me quedo Recostado Nota Recostado Coma Me quedo despierto Pensando Y meditando en ti Durante la noche Si no estaba loco este hombre Mire Recostado Me quedo despierto Pensando Y meditando en ti Durante la noche Dice ya es hora de dormir Ya no hay nada que hacer No se puede hacer nada Porque está oscuro Ya no hay más que acostarse Pues No me acuesto Me recargo Sobre la pared Me pongo algo ahí Que no me moleste Y me paso toda la noche Pensando en ti Estamos tan enamorados Dios Que nos pasamos la noche En vela Que tremendo Cuando alguien ama No quiere dormir No hay sueño No hay cansancio Uy yo caminaba en mi tierra Había que caminar mucho Caminaba Hacía frío Y yo con una manita corta Así No hombre Cual frío Cuando vine aquí Estados Unidos Aquí en el monte Pregúnteles a los de la A los Las flores Que les llamaban Aquí en el monte Los de la pandilla Cuando me alcanzaron No hombre Yo podía haber entrado A las olimpiadas En ese tiempo Y me hubiera ganado La medalla de oro Recorría las calles De ahí del monte Y de pronto Me perseguían Solo Me veían arrancar Pero no sabía Ni por donde Me había ido El amor El amor Te hace Correr Te hace Desvelarte Cualquier cosa Y vean Salmista Este loco Mira Fíjese lo que dice aquí En el versículo 6 Dijimos Recostado Me quedo Me quedo despierto Pensando Y meditando En ti Durante la noche Verso 7 Como eres mi ayudador Canto de alegría A la sombra De tus alas Que tremendo Como eres mi ayudador Canto de alegría A la sombra De tus alas Como tú eres el que me ayudas Y eres grande Y yo soy pequeñito Me quedo debajo De tus alas Cantando ahí Cual peligro Cual preocupación Quien me puede hacer daño Mire que tremendo Que vinieramos A reunirnos Aquí a la iglesia Y así nos hiciéramos Como el salmista Que sintiéramos Al Señor Como dijo Cuantas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta A sus pollitos Debajo de sus alas Cuantas veces Allá En el salmo 91 Se acuerda Que habla de eso también Que uno puede estar Debajo De las alas Del Señor Y estar seguro Y aquí dice El salmista Me pongo A cantar Y a silbar Y a gozarme Debajo de tus alas A la sombra De tu poder A la sombra De tu autoridad Ahí estoy Tranquilo Gloria a Dios Y termina diciendo Me aferro a ti Verso 8 Tu fuerte Mano derecha Me mantiene Seguro Me aferro a ti Tu fuerte Mano derecha Me mantiene Seguro Este es El mensaje En esta noche Hermanos No nos reunamos Por costumbre Cuando puede Cuando puede venir Usted Hoy no le voy a decir Nada Cuando puede venir El día que venga Como hoy Dele lugar Al Señor Una vez más Le recuerdo En su casa Usted puede quejarse Y está usted Solo ahí En su casa Aquí nos quejamos Y hay más Hermanos Yo digo una cosa Si yo Tuviera Una gran necesidad En este lugar Me serviría Para abrir Mi corazón Lástima Hay lugares Hermanos Donde usted No puede Quejarse Donde usted No puede llorar Porque luego Luego la critican Luego Luego le critican Que habrá cometido Este hermano Miren como está Que triste es Que uno Este en la casa De Dios Y que no puede Abrir su corazón Yo digo Que si en algún lugar Podemos nosotros Quejarnos Es en la casa De Dios Hace unos días Me dijo el Señor Dile a mi pueblo Que vengan a mi casa Que si están enfermos Que vengan a mi casa Que si ahí Se quieren quejar Y quieren llorar Y quieren tirarse En el piso Derrotados Ahí Pero están en mi casa Que no se declaren Derrotados En su casa Posiblemente Alguien pueda decir Hermano Rodríguez Pero no es lo mismo Es que Sería bueno Que te vinieras Aca A mi Dios Me dijo Pruébalo tu Tienes el problema De los oídos Ven que si Y quejate ahí Tienes el problema De los hombros Vente aquí Tienes el problema Del estrés Vente aquí En estos dos días Pasados Yo no vine No por causa Del estrés No por causa De el oído No por causa De los hombros Vine por causa De que se me cansó La garganta Hoy En cuanto se me abrió Un poco La garganta Le dije Señor Yo voy a tu casa Porque tú y yo Hicimos un trato Que te buscara En tu casa Y ya no tengo Problemas Con los oídos Yo sé Que tú me vas A dar la victoria Sobre todo Y es que El Señor Nos invita A que nos pongamos A practicar La fe En estos días Y que tengo Que hacer Hermano Rodríguez Nada más Abra su corazón Y créate Dios está entre nosotros Y créate Dios me dijo eso Alguien puede salir En esta noche Bendecido De este lugar Póngase de pie Y si usted gusta Venga acá al frente Y oremos a Dios